hola mis amiguitos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y aquí vamos a hacer un vídeo de gameplay de gil clean y bueno muchos vídeos porque estamos ocupados con todo esto y ya regresamos otra vez a clases pero bueno eso me implica que debería dejar a salidos y la canción de milady adiós no olviden olviden la no no lo olviden solamente que no será realidad esto a nada porque dije mejor que está tan mejor una canción que mi rosa usa mi primer rosa o sea mi rosa o sea que todos youtubers comencen con su rosa o sea todo se vendedor y bueno quisiera hacer mi rosa con los poquitos comentarios que me han puesto pero si me quieren ayudar a hacer este rosa de cerraria deje más comentarios en otros vídeos o en este unos próximos y con los comentarios quisiera hacer bueno con su y todos saben que un rosa es hecho más o menos con los comentarios de sus suscriptores pero quisiera hacer mi rosa con sus palabras así que dejen acá abajo en los comentarios cualquier cosa positiva o negativa la que ustedes quieran y haré la canción bueno apenas ayer lo pensé y ya voy a empezar a hacer bien empecemos a lo que viene y 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 adios